En Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4 y voy a pedir a alguien de la tribu de Levi que lea el versículo 1, Santiago capítulo 4 versículo 1, alguien de la tribu de Levi, 4-1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestro miembro? Bien, hay una pregunta ahí, ¿no? El versículo empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Dónde se origina? ¿Dónde empiezan aquellas peleas entre ustedes? Entonces, fíjense que ahí utiliza la palabra guerras y no necesariamente está hablando de que entre los hermanos agarraban y sacaban escopeta y empezaban a dispararse, ¿no? No necesariamente está hablando de eso. Está hablando de conflictos, está hablando de situaciones donde hay pelea, donde hay discusiones, donde hay contradicciones, etc. Y hace la pregunta, ¿dónde se origina todo esto? ¿Dónde es que empiezan esas peleas, no? Así que vamos a ver como punto número uno el origen del pecado. ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina todo esto? Y el mismo Santiago responde a esa pregunta con otra pregunta que dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? En otras palabras, Santiago está diciendo que el origen de esos conflictos, es decir, el origen de nuestro pecado, viene de nosotros mismos. Y me gustaría que leamos la tribu de Judá, por favor, Mateo capítulo 15 y versículo 19. Alguien de la tribu de Judá, Mateo 15, 19. Respondiendo a esta pregunta, ¿dónde se origina todo? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En otras palabras, de nuestro corazón, ¿dónde se origina el pecado? En otras palabras, en el corazón del ser humano. Es salir de nosotros mismos, de nosotros mismos es que sale el pecado nuestro. Pero vayamos un poquito más a profundizar la misma idea. La tribu de Leví, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, versículo 13 al 15. Alguien de la tribu de Leví. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno ha tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por llamar ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno ha tentado cuando de su propia consistencia es atraído y seducido. Entonces, la consistencia, después que ha sucedido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El versículo que ha leído Elvira, confirma la idea de que el pecado se origina en nuestra carne, en nosotros mismos. Es decir, cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Y esa palabra significa su propio deseo carnal. Así que el origen del pecado está, como hemos visto en estos dos versículos. Número 1, en el corazón. Y en el segundo versículo dice, en nuestra carne, en nosotros mismos. Vayamos al segundo versículo de Santiago capítulo 4. Alguien de la tribu de Judá, por favor. 4-2, Santiago 4-2. Alguien de la tribu de Judá, Santiago capítulo 4, versículo 2. Podéis que hay, y no tenéis, metáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no tenéis. Bien, el versículo dice que hay una batalla. El versículo nos habla de una pelea. Fíjense que Natalia leyó y dijo que combatís y luchás. Hay una pelea. Así que en este segundo punto vamos a ver la lucha con nuestra carne. Hay una lucha interna. Hemos visto que el corazón del ser humano es pecaminoso. De ahí nace todo lo que es el pecado. Es decir, y es por eso que se origina una lucha. Hay una pelea interna de nosotros. Y menciona dos cosas importantes. Número uno, habla de la codicia. La codicia es aquello que nosotros queremos obtener a causa de cualquier cosa. A causa de todo. Deseamos que algo que quizás no tenemos, pero le pertenece a otra persona. Y como no tenemos, llegamos hasta el nivel de matar. Llegamos hasta el nivel de poder hacer lo que sea. Y hay gente que mata para conseguir aquello que no tiene. Por ejemplo, siempre que escucho la noticia y digo, ha habido un asesinato y se han robado tales cosas. Se me viene a la mente este versículo, ¿no? La codicia me lleva probablemente a matar o a algo mucho peor. Dice que ardéis de envidia. Empezamos a codiciar algo que no tenemos. Hacemos todo lo posible para alcanzar eso. Y a pesar de que hacemos todo lo posible para alcanzar eso, muchas veces no lo conseguimos. Y estamos en esa lucha, pero no obtenemos lo que deseamos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual no obtengo lo que quiero? Muy aparte de si eso es bueno o es malo. ¿Cuál es la razón por la cual en esa lucha, en esa pelea interna, no obtengo lo que deseo? Vamos a leer ahora versículo 4 al 5. Y este yo lo voy a leer. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, estos versículos nos hablan de un adulterio espiritual. ¿Y qué significa adulterio, no? La palabra adulterio, en sentido común, es aquella persona que está casado con alguien, pero de repente busca a otra persona y va en contra del matrimonio, ¿no? Es decir, adultera lo que originalmente Dios había establecido. Va en contra de lo que sería común delante del Señor. Pero aquí nos habla en el sentido espiritual, porque dice, oh almas adúlteras. Entonces, ¿a qué se refiere el adulterio espiritual en el contexto que está hablando Santiago? Está hablando del mundo. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el mundo, no? Porque siempre se escucha decir el mundo, la Biblia menciona un montón de veces el mundo. ¿Pero qué quiere decir el mundo? Bueno, el mundo quiere decir aquel sistema en el cual se asienta toda la humanidad, es decir, corrupción, violencia, injusticia, aquello que es malo, pero lo consideran bueno, o aquello que es bueno, pero lo consideran malo. A eso se le llama adulterio espiritual. Cuando decimos, al igual que este, mi sobrinito, no, yo soy hincha de Blumen, pero yo le digo, pero no querés ser de Oriente, ya, y se va allá. Pero llega su papá y, mentira, soy de Blumen. Y estamos como que aquí y para allá, que aquí y para allá. Y cometemos, como dice Santiago, adulterio espiritual. Sin embargo, Dios nos quiere para él. Dios nos quiere que seamos suyos. Es por eso que dice ahí el versículo 4. No sabéis que la amistad del mundo, es decir, la amistad contra ese sistema de la humanidad lleno de maldad, es enemistad contra Dios. En otras palabras, no podríamos actuar como mi sobrino. Un rato acá, un rato allá. Eso para Dios no funciona. Eso para Dios es adulterio espiritual. Así que, ¿y por qué es adulterio espiritual? Porque cuando hablamos del mundo, hablamos de ese sistema corrupto, lleno de violencia, pero cuando nos referimos a Dios, estamos hablando de todo lo contrario, de santidad. Y Dios exige que sus hijos sean santos. Es por eso que la carta de Pedro, en una de sus cartas, dice, Sed santos, porque yo soy santo. Y es a lo que vamos apuntando cada vez que van pasando los días. Es a lo que debemos apuntar. Versículo 6, dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En contraste con lo que el mundo nos ofrece, Dios dice que da mayor gracia. Y esta es la parte un poco compleja, ¿no? Bueno, vuelvo al ejemplo con el que comencé de mi sobrino. Él quería jugar conmigo. Y la única manera por la cual podía jugar conmigo, yo le puse la condición que diga que es hincha de Oriente, ¿no? Y él dijo, ya, y empezó a jugar conmigo. Pero cuando llegó su papá, se vio en aflicción. Pero el día continuaba, entonces no sabía qué decidir, ¿no? Pero el mundo, ese sistema en el cual la humanidad se asienta, nos va a ofrecer un montón de cosas. Nos va a ofrecer un montón de cosas que van a ir cautivándome, que van a ir gustándome. Pero al final, el camino es de muerte. El camino es lejos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Dios tiene muchos enemigos. Y el mundo nos va a intentar arrastrar en esa corriente para separarnos de Dios. Por eso, me gusta la idea de adulterio espiritual, porque es lo que causa en un matrimonio. Separación. Es lo que causa en un matrimonio. Distancia. Y acá tiene la misma idea de... Tiene la misma idea de tratar de alejarnos. Y en ese sentido, Santiago dice, no se fijen en lo que ofrece el mundo, porque hay mayor gracia que eso. ¿Y cuál es esa mayor gracia? La que ofrece nuestro Dios, que es que Jesús murió por nuestros pecados. Que el Señor Jesús murió para limpiarnos ese corazón, en el cual vimos en el versículo 1, respondiendo a la pregunta de dónde vienen los conflictos y las situaciones graves, vienen del corazón. Jesucristo murió en la cruz para darnos la oportunidad de ser limpios. Esa es la mayor gracia que podemos recibir de Dios. Versículo 7. Dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo 7 está muy ligado con la última parte del anterior versículo, que es el verso 6, porque dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El contraste de ser soberbio, orgulloso, es la humildad. Y humildad es reconocer mis virtudes y mis defectos, y ponerlos delante del Señor. Normalmente, la persona orgullosa le cuesta reconocer cuando se ha equivocado, cuando ha fallado. Y acá, para poder ser sumiso, porque ahí dice, Someteos pues a Dios. La única forma de ser sumiso es con humildad. La única manera de someterse a Dios es siendo humilde. Es decir, yo me he equivocado, yo tengo el corazón, como dice el versículo 1 de este capítulo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Pues vienen de nuestras pasiones, vienen del corazón, vienen de, como decía Santiago capítulo 1, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros deseos malos. De ahí viene el pecado. Para someterme a Dios, yo debo actuar con humildad. Me sujeto a Dios para agarrarme de Él, porque reconozco que he fallado. Porque reconozco que necesito de Él. ¿Para qué? Dice la última parte del verso 7. Para resistir al diablo y que él huya de nosotros. Así que, no solamente tenemos al mundo que nos quiera arrastrar, sino también tenemos a Satanás que nos intenta tentar. Y la única manera de pasar aquello es con humildad, sometiéndonos a Dios. Versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Santiago nos insta y nos motiva a acercarnos a Dios. Pero tenemos un grave problema en este versículo. Dice que nos acerquemos a Dios, pero hay una traba muy grande. Y me gustaría que alguien de la tribu de Judá lea Salmos capítulo 24, versículo 3 al 6. Salmo 24, 3 al 6. ¿Alguien de la tribu de Judá? ¿Está bien? ¿3 al 6, no? Sí. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni curado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan por otro, oh Dios de Jacob, de la... Bueno, esos versículos nos hablan y nos dicen que ¿Quién se va a acercar? El limpio y justo. Y si tratamos de analizar bien lo que está diciendo, de que solamente esas personas se van a acercar a la presencia del Señor, entonces que llegaríamos a la conclusión que nadie puede, que nadie de nosotros puede acercarse al Señor. Por lo que decíamos hace un momento, la santidad de Dios y nosotros con el corazón pecaminoso, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, el versículo dice, pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones. Pero, ¿cuál es la única manera de hacer eso? ¿Por nuestra propia cuenta? Claro que no. Solamente y únicamente bajo la cruz de Cristo. La única forma de ser limpios de ese corazón el cual describía el versículo 1 y 2 es a través de la cruz de Cristo. Es a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma de acercarnos a Dios solamente y únicamente bajo la cruz de Cristo. Ahora, si yo me acerco a Dios a través de Jesucristo, la pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a Jesús? ¿Cómo puedo acercarme a aquel que me lleva hacia donde está Dios? Versículo 9 dice, Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El versículo 9 está hablando de arrepentimiento. Una persona que está arrepentida por lo que ha hecho y lamenta y llora. Y esa alegría que tenía de repente por estar en el mundo y esa alegría por las cosas que el mundo te ofreció en algún momento se convierte en lamento, se convierte en lágrimas. Y aquello se llama arrepentimiento. Aquello se llama estoy dolido por lo que hice en algún momento. Y termina con un verso que no podría ser mejor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo lo contraste a lo que el mundo nos ofreciera. El mundo te ofrece vos podés seguir adelante. Tenés que cumplir con todas tus metas. como sea. Pero aquí dice humillaos delante del Señor para que sea Él quien te exalte en su debido tiempo. Así que en esta noche me gustaría que nos vayamos con el corazón número uno reconociendo quienes somos reconociendo que tenemos un corazón pecaminoso. Número dos tratando de someternos a Dios y eso significa humillarnos delante de Él ser humilde reconociendo mis virtudes y mis defectos y acercarse a Dios es acercarse a través de Jesús a través de la cruz de Cristo arrepintiéndome de las cosas que he podido hacer en algún momento. Me gustaría orar en este momento y que cada uno nos acerquemos a aquel Dios del que hemos hablado en esta noche y que toque el corazón de cada persona acá reconociendo que somos falibles y que solamente la cruz de Jesús nos puede limpiar. Oremos.